En estado de emergencia ambiental. Así fue declarado por las autoridades de medio ambiente el lago de Coatepeque. Mediante un decreto ejecutivo emitido el viernes 5 de abril de 2024, el área de la cuenca del lago ha sido declarada en estado de emergencia por un periodo de 12 meses ante lo que se considera un posible desastre ambiental. El decreto detalla que entre los meses de marzo y abril de 2024 se ha identificado la proliferación de cianobacterias del género Lignorafis, las cuales están causando graves daños a los ecosistemas del lago de Coatepeque y representan un peligro latente para la salud de la población. Ante la declaración de emergencia, pescadores y lancheros realizaron este lunes una campaña de limpieza. Una campaña de limpieza que estamos haciendo nosotros, los lancheros y esqueros, con beneficio de limpiar parte del lago, porque entre menos hay en el lago, para nosotros es beneficiario porque se dañan menos los motores y el turista también ve limpio y se ve sucio, pues nosotros somos los perjudicados y nosotros vivimos de eso. Sobre las actividades turísticas, el ministerio deberá regular las actividades recreativas que vayan en contra del ecosistema del lago y quedarán prohibidos todos los eventos recreativos que ocupen el espejo de agua. Con imágenes de Julio Umaña, informó para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos.